El pasado 30 de julio, en la Asamblea General de Aso Comunal, por varias inconsistencias, principalmente con las planchas, no se pudo realizar la elección de la mesa directiva. Para adelantar las nuevas elecciones, se solicitó el nuevo calendario a la Gobernación de Antioquia. Los procesos que se han hecho al día de hoy con la Gobernación de Antioquia ya nos han dado luz verde para que realicemos estas nuevas elecciones y tenemos dos meses aproximadamente que este 27 de agosto se realizará la reunión de asamblea y el próximo 24 de septiembre sería la elección de aspirantes a la Aso Comunal. Con la respuesta al radicado 20-22-010-33-44-6, la Dirección de Organismos Comunales de la Gobernación de Antioquia autorizó el plazo de dos meses a partir de su aprobación para la realización de los comicios. Para estas nuevas elecciones, dado las inconsistencias que se tuvieron, se solicitó ayuda a la Gobernación de Antioquia para que ellos vengan y nos apoyen en ese día. Que no solamente sea la Secretaría, porque se entiende que la Aso Comunal es independiente a la administración, solamente nosotros damos un acompañamiento técnico y se solicitó a la Gobernación para que ellos nos puedan como brindar ese apoyo, para que ellos se sientan como más seguros y tengan como más acompañamiento de las instituciones. Esperamos se puedan realizar las elecciones sin contratiempos y no retrasar así los procesos y proyectos del municipio en materia comunal, que sabemos tienen injerencia en la zona urbana y rural.